A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 31 de enero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que aquellos niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos con este informe técnico diario en la acción del Grupo Energía Bogotá, que el día viernes habría abandonado su tendencia lateral en este marco de tiempo. Su primera zona de resistencia quedaría demarcada en los 1.680 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los 1.500 pesos. Hacemos referencia a que la acción no se transaba en esos valores desde el año 2014. Para este marco de tiempo establece una tendencia bajista. Por su parte el índice MSCI Call Cap, que ya completa seis jornadas en por de la oferta, soporte técnico diario ubicado en los 1.260 puntos y una resistencia técnica cercana a los 1.350 puntos. Para este periodo de tiempo la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 42.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que queda resaltado con la sombra de las dos últimas jornadas. En cuanto a su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 44.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Banco de Bogotá que presenta como soporte técnico diario los 34.500 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 40.000 pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de la BBC con un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 6.900 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 7.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. Continuamos con la acción de Canacol que sigue conservando como soporte técnico diario los 37.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos y una resistencia ubicada en los 42.000 pesos. Para este periodo diario la tendencia se conserva lateral. La acción de Celsi elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 2.500 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva lateral. Proseguimos con la acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte técnico ubicado en los 3.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 3.600 pesos. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 16.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica demarcada en los 17.500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de Ecopetrol con un soporte técnico diario ubicado en los 2.530 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su EMA de 40 días. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano estaría ubicado en los 2.855 pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Bolívar con una resistencia técnica diaria ubicada en los 64.000 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 59.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria elaborando velas tipo Doji ajustaba su primer soporte técnico cercano a los 9.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica demarcada en los 10.000 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria ajustaba su primer nivel de soporte técnico demarcado en los 39.000 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 43.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 39.000 pesos. La acción de ISA con un soporte técnico diario ubicado en los 19.000 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 23.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. Proseguimos con la acción de Mineros donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia técnica diaria ubicada en los 2.380 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte demarcado en los 2.100 pesos, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Nutresa con un soporte técnico ubicado en los 42.000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 47.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval que no presenta muchos cambios en el panorama técnico para este periodo de tiempo, soporte ubicado en los 550 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia ubicada en los 600 pesos. Para su periodo diario continúa con la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una resistencia técnica diaria ubicada en los 35.000 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 34.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte técnico diario ubicado en los 2.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica demarcada en los 2.700 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencia Alcorrífica Colombiana con una resistencia técnica diaria ubicada en los 14.700 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 13.500 pesos. Para este periodo de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda estaría elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 25.000 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal y una resistencia técnica cercana a los 28.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos que estaría elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 5.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 6.500 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Osura con un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 13.300 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. La acción de Promigaz con una resistencia técnica diaria ubicada en los 5.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte demarcado en los 4.500 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel con un soporte técnico ubicado en los 8.000 pesos y una resistencia demarcada en los 8.300 pesos. Para su marco de tiempo diario el desplazamiento permanece lateral. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.